Señores maestrantes, muy buenos días. En primer lugar, se llevan un cordial y atento saludo de las autoridades de la Universidad Técnica Particular de Loja y de todos los que hacemos la planta docente de esta maestría en Derecho Civil y Procesal Civil que ustedes están cursando y permítanme desde ya felicitarlos, ya que ustedes conocen de más que el Derecho constantemente está en evolución y en cambio y nosotros tenemos que seguir preparándonos. Esta conferencia la quiero encaminar hacia dos aspectos principales. El uno en base a las interrogantes que me han venido planteando los estudiantes que me han solicitado que les aclare algunas ideas y en segundo lugar yo quiero llevarlos un poco más a la práctica de lo que es esta materia de Derecho Mercantil y Bancario. Más me interesa que ustedes dominen el aspecto práctico. Debo aclararles que, o informarles, me desempeño como juez de la Unidad Civil de Loja de tal manera que tengo un poco de experiencia que la quiero compartir con ustedes para que conozcan algunos aspectos que no están normados pero que hemos tenido que solucionar y salir adelante en el quehacer diario de la función judicial. Hay otros aspectos que también pueden presentarse a conjunción y que queremos dejarles en claro. Como ustedes conocen, la materia es Derecho Mercantil y Bancario. Quiero empezar recordándoles, porque ustedes, como repito, son maestrantes ya, simplemente les quiero recordar algunos aspectos que tengan en claro con la finalidad de poder avanzar un poco más y profundizarnos más adelante con los temas planteados. Vamos a empezar esta conferencia hablando del juicio ejecutivo. La calidad de ejecutivo, verbal, sumario, ordinario, que están previstos en el ordenamiento procesal civil no se debe a ninguna circunstancia en especial. Por ejemplo, en este caso concreto, se llama juicio ejecutivo porque a la demanda nosotros tenemos que acompañar un título ejecutivo que reúna las calidades o las formalidades de título ejecutivo. Nosotros decimos que en el juicio ejecutivo ya hay un derecho preestablecido. Está en las letras, está en el cheque, está en el pagaré y en los diferentes títulos ejecutivos que están vigentes en nuestra legislación. Y que en base a ello dictamos un auto de pago, como vamos a ver adelante. Como repito, nosotros en el ordenamiento procesal civil nos dan unos ejemplos de título ejecutivo. Hoy nos habla de la letra, del pagaré, del cheque. Pero también hay otros títulos ejecutivos dispersos según sin número de normas. Por decir algo, la cuota o alícuota de un edificio en departamentos en propiedad horizontal, que es muy común verlos en Quito, hoy aquí en las ciudades grandes se vende por departamentos un edificio, los condóminos o copropietarios se fijan una cuota para mantenimiento de guardia, de limpieza de todo el edificio. Esa alícuota constituye título ejecutivo, así lo dice la misma ley de propiedad horizontal. Esa alícuota es título ejecutivo, de tal manera que se la puede reclamar por esta vía. Si nosotros tenemos un cheque, un pagaré, una letra de cambio, o cualquier título ejecutivo, estas deben reunir la calidad de pura, líquida determinada y de plazo vencido. Cuando hablamos de pureza, de pureza decimos que subsista por sí sola, que no tenga ninguna condición. A diario nuestro, a quehacer diario se presentan demandas ejecutivas, porque Juan le prometió vender a María una casa, y como le promete vender una casa le entrega el 50% de lo que vende esa propiedad, y para garantizarle firme esa letra. Se demora unos días en la entrega definitiva a las escrituras y María se efectiva esa letra y demanda. Para mi criterio muy personal, ese documento perdió la calidad de ejecutivo por la pureza. Está condicionado al cumplimiento de una obligación. Muy personalmente, es resuelto, les digo, soy juez, y es resuelto que no debe pagar esa letra así por haber perdido la pureza. Tendrán las vías, la rescisión del contrato, el cumplimiento de la promesa, otras vías. No es que María quede desamparada, pero así, si nosotros estamos hablando y tratando del juicio ejecutivo, hay que tener en claro estos aspectos. Pierde la pureza. Decimos que sea líquido, llamamos un título ejecutivo porque nos permite a través de una operación matemática determinar la cantidad que se da por capital más los intereses. En cuanto al plazo vencido, es obvio, no necesita mayor explicación y una obligación para que sea exigible. Debe haberse vencido ya, debe haberse cumplido, entonces nos habilita para recurrir. Sabemos en unos cartas especiales, como vamos a ver adelante, cuando hablemos concretamente de algunos títulos en concreto, que son los que más se dan a la vida a diario, como la letra, el cheque y el pagaré. Entonces, queda claro que para iniciar un juicio por la vía ejecutiva, tenemos que tener un título que sea puro, líquido, determinado y de plazo vencido. Porque nosotros decimos que la deuda está preestablecida y vamos a ejercitar ese derecho. Diferente de un juicio ordinario que vamos a crear recién ese derecho que nos permita reclamar. Porque a veces entregamos dinero sin ningún documento, pero tampoco perdemos nuestro derecho a reclamar la devolución, pero ya no sería ejecutiva sino en otra vía, que en otro momento la podemos ampliar. Las etapas de todo proceso ejecutivo debe presentarse la demanda antes de nada. Ustedes tienen que tener en claro que existen leyes especiales y leyes orgánicas, las que prevalecen sobre las leyes especiales. Pero un mismo cuerpo legal tiene disposiciones generales y disposiciones especiales. Por ejemplo, el Código de Procesión Civil tiene disposiciones generales. Y ante la colisión de esas disposiciones deben aplicarse de manera específica las disposiciones específicas o especiales dentro del mismo ordenamiento, dentro del mismo Procesión Civil. Me hago entender. Dice que el juicio ejecutivo en segunda instancia se resolverá por el mérito de lo actuado. ¿Qué quiere decir esto? Que en segunda instancia no hay absolutamente prueba, no hay nada, ¿no es cierto? Sino que en base al cuadernillo que sube por apelación, los jueces provinciales que ahora se dominan deben resolver. Pero existe una sección de la confesión judicial que dice que es una diligencia que se la puede pedir en primera o segunda instancia hasta antes de sentencia. Entonces aquí existe una colisión de disposiciones. La unidad dice por el mérito de lo actuado que es de manera general y una disposición específica de la confesión que dice que se la puede poder solicitar y recibir en primera o segunda instancia antes de terminar. Ante esto deben aplicarse las específicas de la confesión y en segunda instancia cabe la confesión judicial. Es simplemente una aclaración que les queréis. Ustedes conocen nuevamente, si tomamos el tema, las etapas del proceso, decimos la demanda que toda demanda debe reunir los requisitos que el mismo Procesal Civil establece, pues del 67 que no vale mencionar, ustedes lo dominan. Luego viene la citación en el proceso ejecutivo. En el juicio ejecutivo se dicta un auto de pago. Esto es la característica especial de tener un título ejecutivo. Nos da algunas ventajas. Vamos a ver el trámite abreviado que puede tener. Y también es el único proceso donde nos permite solicitar y dictar medidas cautelares. Prohibición, retención, secuestro. Ningún otro proceso nos permite tomar estas medidas cautelares. Entonces es importantísimo contar con un título ejecutivo para fundamentar nuestra acción. Como decía, todo proceso se presenta con la demanda. En el juicio ejecutivo concretamente se dicta un auto de pago para que en tres días el demandado pague o proponga las excepciones de que se crea asistido. Dictado el auto de pago se hace la citación sea personal por boleto o por la prensa que también está de más mencionarlos. Y hay una característica especial, que si el demandado por A, B, C, circunstancias, citado legalmente y no comparece al proceso, al juez le corresponde dictar sentencia aceptando la demanda. Por eso es muy importante que las partes que demandan y el juez en sí previamente a calificar una acción por la vía ejecutiva constate plenamente el documento porque existe esa disposición que nos puede que nos puede llevar a contradecirnos lo que decimos porque si nosotros aceptamos a trámite y decimos en el término tres días pague y después no contesta nos encontramos con el hecho de que le falta alguna característica al título de ejecutivo la disposición del 430 al porcel civil no nos permite otra cosa sino que dictar sentencia aceptando la demanda ¿y qué hacemos si le falta un requisito esencial a ese título? Entonces si por un lado decimos pague y por otro tenemos que dictar una sentencia y no podemos dictar una sentencia desestimatoria o negativa nos vamos a encontrar frente a un conflicto de tal manera que los abogados, demandantes, las partes demandantes el juez debe tener muy en claro que al momento de calificar este tipo de acciones que el título cumpla con todos los requisitos salvo las excepciones que la misma ley permite obviar en los títulos que ya lo vamos a ver también más adelante citado por cualquiera de los tres medios el accionado o los accionados si no contestan como dijimos se dicta sentencia pero es una sentencia que nos obliga a hacer afirmativa a los jueces recordarán ustedes también que existen disposiciones facultativas y disposiciones imperativas las facultativas, ejemplo, el juez podrá ordenar pruebas de oficio es una facultativa para el juez ¿no es cierto? pero también existen disposiciones imperativas el juez dictará sentencia aceptando la demanda o sea, el juez no tiene otra salida, no tiene otro camino no es que va a hacer otra cosa no, no, el juez dictará sentencia entonces es una norma de carácter imperativa y hay normas de carácter facultativas en el mismo procesal civil de tal manera que ustedes como es derecho público el procesal civil nos permite hacer solo lo que está previsto ahí en la ley entonces el juez debe tomar muy en cuenta estos particulares al momento de dictar un auto de pago porque no, no, no puede dar marcha atrás la situación como dijimos puede ser por boleta personal o por la prensa simplemente les hago notar bueno, la personal y por boleta la dominan ustedes para que proceda la sentación por la prensa hay una resolución de la corte constitucional que obliga a que se demuestre la imposibilidad de determinar el domicilio de los demandados pues tendrán en cuenta esa resolución de la corte constitucional porque esas resoluciones de la corte constitucional si son de carácter vinculante presentada la demanda, citada por cualquier medio si no contesta el demandado o los demandados se dicta sentencia termina ahí el juicio si contesta con excepciones de puro derecho es una parte que a veces la obviamos si contesta con excepciones de puro derecho el juez correrá traslado por tres días con excepciones y dictará sentencia muchas veces me ha llamado a preguntar pero cual es una excepción de puro derecho porque hay excepciones dilatorias y perentorias si se presentan en excepciones dilatorias y perentorias el juez debe después convocar a una junta seis días de prueba termina de alegar cuatro días y sentencia no es cierto pero si se presentan en excepciones de puro derecho correrá traslado por tres días y dictará sentencia entonces muchas personas me ha llamado a preguntar ¿cuáles son las excepciones de puro derecho? es fácil no es otra cosa que las excepciones que no me ameritan ser probadas sino que por el simple hecho de analizar el documento a base de la acción el juez llega a una conclusión y a una deducción ejemplo para que ustedes me entiendan me demandan y yo digo prescripción la letra está prescribida ¿qué tiene que hacer el juez? el juez no tiene que hacer nada más que analizar el documento ver si está dentro de los tres años porque hay tres años ya vamos a ver más adelante para que no se confundan hay algunos estudiantes han confundido también ese aspecto pero no necesito probar yo no necesito tener testigos que digan que esa letra fue firmada en tal fecha yo no necesito tener documento no, con el simple análisis del documento base de la acción llegó el juez llegan los jueces llegamos al juez o llega el juez a determinar esa excepción de puro derecho de prescripción solo con una vez ve que se le ha vencido ha vencido en el 2007 y la demandan ahora y alegó prescripción porque la prescripción debe alegarse expresamente el juez no puede ni debe declarar radiofisio entonces es una excepción de puro derecho o sea no necesita prueba las otras excepciones dilatorias y preditorias si necesitan probarse o sea legitimidad de personería falsificación del documento entonces ahí si el juez tiene que darme prueba para justificar mis excepciones si no se contesta esa sentencia con excepciones de puro derecho se corre traslado por tres días dicta sentencia con excepciones dilatorias y preditorias se convoca junta después se concede seis días para la prueba cuatro días para presentar alegatos o término de lugar y sentencia pero también hay la otra vía que se presenta cuando se reconviene en un juicio ejecutivo porque en el juicio ejecutivo si cabe la reconvención con otro título ejecutivo yo debo a María y María a su vez me debe a mí puedo reconvenir al pago para que finalmente haya una compensación de obligaciones entonces hay esas cuatro posibilidades que se pueden dar en el juicio ejecutivo no nos remitamos a una o dos de ellas a veces no contesta a veces excepciones dilatorias y preditorias y es el trámito no hay esos otros dos trámites que también hay que tomarlos en cuenta y que a veces si bien es cierto son excepcionales pero nos pasa y tenemos y debemos conocerlos la junta no la van a liar a una sección del juicio ejecutivo si no está en unas disposiciones generales que habla de por eso les decía antes que hay disposiciones específicas del juicio ejecutivo disposiciones generales pero que si no se contraponen dentro del mismo ordenamiento procesal civil son aplicables por ejemplo la junta de conciliación en la sección del juicio ejecutivo no la van a liar ustedes pero hay una disposición en el 1012 del procesal civil que dice que en todo proceso antes de concederse el término de prueba debe convocarse a una junta entonces esa disposición la aplicamos a la sección del juicio ejecutivo convocamos a la junta para ver si existe un posible arreglo entre los entre las partes procesales en el proceso ejecutivo como en todo proceso que rige las normas de la apelación que también son normas específicas para la apelación tenemos tres días para recurrir de la sentencia en tres días nosotros podemos pedir ampliación o aclaración de la misma o interponer recurso o apelación el recurso de aclaración o ampliación o aclaración es un recurso horizontal que doctrinalmente no han llamado los 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 expertos en esta materia es el recurso horizontal ampliación o aclaración y el recurso vertical de apelación o de hecho aquí también algo simplemente que les hago recordar María demanda a Juan y se dicta una sentencia y Juan en los tres días pide aclaración María no pide nada después de la aclaración María está habilitada para poder interponer cualquier recurso o sea ese por la aclaración la aclaración solicitada por Juan le habilita tres días más a María para que pueda interponer cualquiera de los recursos lo que sí hay que tomar en cuenta es de que no se puede pedir dos veces ampliación o aclaración se pidió ampliación se amplió ya no se puede pedir aclaración o sea no caben los recursos horizontales después del recurso horizontal cabe el recurso vertical de apelación dice que hay una disposición que el demandado sólo puede apelar de la sentencia y en los demás casos no puede apelar no puede interponer ni a unos recursos de hecho pero también existe otra disposición que dice que sí puede apelar cuando las ofertas no cumplan algunos requisitos entonces hay que tener muy en cuenta esa disposición porque a veces la acogen a esta de manera muy general y dicen no sólo de la sentencia puede ser que no pero hay una disposición siguiendo la secuencia de la fase de ejecución que sí le permite al ejecutado interponer otro recurso un recurso de apelación hay dos clases de tercerías que muy simplemente muy a la ligera las vamos a analizar las tercerías excluyentes y las tercerías coayubantes las excluyentes son las que tienen que ver para que del producto se mete también se paguen algunas obligaciones y las tercerías este excluyentes las que tienen que ver con el dominio de las cosas dirigía una tesis que me pareció muy interesante de un estudiante que tiene todita la razón y decía las tercerías coayubantes a otro medio de defensa del demandado y al analizar ese tema de investigación me pareció interesante disculpen que utilice los mismos nombres Juan y María que son los más comunes Juan demanda a María el pago de una letra de cambio de 10 mil dólares María no tiene ningún ninguna otra defensa y se le va a rematar un lote ya el juez dispuso que pague y se le va a rematar la propiedad de María no tiene otro camino y María para tratar de recuperar parte del dinero del que se le va a rematar del lote empezó a firmar otras obligaciones a sus amistades letras de cambio al uno al otro de tal manera que asumaron 10 tercerías coayubantes con obligaciones de 5 mil dólares cada uno se remató la propiedad y el juez tuvo que convocar a toditos los acreedores para dividir el producto remate de tal manera que de los 20 mil dólares que se remató la propiedad para los 50 creadores le tocó una mínima parte a Juan que siguió el juicio y estas personas que le mandaron también llevaron parte del dinero que después le fue devuelto a María y eso no podemos evitarlo nosotros como juez no podemos como yo decía cogerle la mano al deudor para que firme letras o firme obligaciones a favor de otras personas es una tesis bastante interesante que se la está desarrollando aquí en la maestría y esto simplemente con una experiencia que se les que se les cuenta no queremos nosotros tratar de enseñar este tipo de cosas sino que les cuento para que tengan mucho cuidado en este aspecto como dijimos en el juicio ejecutivo es el único proceso donde se pueden pedir medidas cautelares sabemos que la tercería es coadyuvante para que se me del producto de remate se me pague una obligación excluyente que tiene que ver con el dominio de las cosas nosotros este la tercería excluyente procede cuando se ha dictado ya el embargo entonces el perjudicado tiene que demandar la tercería excluyente y aquí va un consejo más adelante que cuando tengan esta clase de juicios ya vamos a ver es preferible embargar a pedir y a ordenar el secuestro porque existe una disposición que le permite al perjudicado librar esos bienes ya la vamos a ver una vez una vez dictada la sentencia en el juicio ejecutivo tramitado por cualquiera de los de las cuatro posibilidades que analizamos anteriormente pasamos a la fase de ejecución y esta fase de ejecución empieza con que aclaro esta fase de ejecución no es solo para el ejecutivo esta fase de ejecución es para todos los procesos porque la ley dice que los procesos que no tengan una fase concreta específica se ejecutarán de la misma manera que se ejecuta el juicio ejecutivo de tal manera que si quisiera que tenga muy claro porque no solo para el ejecutivo esta fase sino para todos los procesos que no tengan una ejecución específica deben seguir estos lineamientos que están aquí en esta fase de ejecución una vez ejecutorial se supone que se liquiden los valores capital interés y todo se pone en conocimiento de las partes para que en 48 horas la disposición está ahí mencionada 939 prosal civil una de las partes prosales puede observar esa liquidación ¿si? pasados ese término a las 48 horas si se observa nuevamente se dispone liquidador tenga en cuenta las observaciones y se liquide si no se observa se dispone que pague y imita bienes en 24 horas si el demandado no paga ni imita bienes se procederá al embargo de los viernes que el acreedor indique esa computadora ese televisor esos bienes muebles son a pedido del acreedor que hay como embargar pero ya para embargar por ejemplo bienes inmuebles ahí si se debe justificar la propiedad la propiedad de ese inmueble porque ya no es tan fácil como embargar bienes muebles ¿no es cierto? pues para embargar los bienes inmuebles a través del certificado del registro de la propiedad que tenga los linderos que es muy importante esto no solo justifica la propiedad sino que tenga los linderos para saber el objeto concreto inmueble que se va a embargar y el certificado registra la propiedad para demostrar que el accionado es el propietario de ese bien tomara en cuenta que hay bienes que no son embargables el sueldo ustedes conocen de más un sueldo no es embargable a excepción de que de que se disponga la retención por proceso de alimentos pero que es otra cosa pero por ningún concepto se puede embargar el sueldo por una deuda ¿qué sucede cuando se embargan bienes que soportan otras medidas? porque muchas de las veces nosotros embargamos una propiedad una casa pero esta tiene una hipoteca una provisión de la genara o cualquier otra medida el juez que ordene el embargo debe notificar para que comparezca al proceso donde se ordenó un embargo va a ser efectivo su derecho el acreedor hipotecario es el único que puede embargar con la demanda es una facultad especial que les dan a los acreedores hipotecarios pero también tiene otra facultad muy especial si se embarga por un acreedor que no sea hipotecario y después el acreedor hipotecario quiere soltar el embargo ese embargo prevalece de tal manera que si el juez primero ordenó un embargo en un crédito no hipotecario y el juez segundo ordenó el embargo en un crédito hipotecario este solicitará al primero que cancele el embargo ojo solicitará no cancelará el embargo de acá un juez el segundo no puede dejar sin efecto disposiciones dadas por el juez primero aunque este tiene un crédito privilegiado y solicitará que cancele su embargo y notificará para que este acreedor que no sea hipotecario pueda ser efectivo su derecho entonces tendrá en cuenta solicitará no directamente dice yo tengo hipotecario y cancele todo no solicitará a los que dictaron que levanten las medidas aquí hay unos fraudes pero saben lo que les comentaba antes no es para que aprendan sino porque no es mi intención enseñarles esto no es para que tengan en cuenta lo que se puede dar ya en la práctica lo que les decía que es preferible en van dergar que a solicitar cualquier medida cautelar que nos sucede a diario en los juzgados solicitamos nos traen el certificado del registro de tránsito y nosotros ordenamos el secuestro de un vehículo se lo detiene el vehículo lo tiene el depositario y el deudor va y se consigue un notario porque ellos también dan fe pública de las ventas de vehículos y hacen aparecer como que ya lo han vendido a ese bien entonces comparece el supuesto nuevo propietario señor juez yo soy el dueño aquí está el contrato devuelvan y no nos queda otra posibilidad que devolverlos y la persona que quiere reclamar su crédito a veces ya no tienen que más caer pero si nosotros embargamos el mismo caso con el certificado no pido el secuestro porque viene otro y con una simple petición me dice que el juez le devuelve el juez devuelve pero si no pido el secuestro y embargo ese tercer perjudicado supuesto dueño que mañosamente quiere librarse ya no tiene que comparecer con una simple petición sino ya tiene que comparecer con una tercería excluyente de dominio y esa tercería debe tramitarse por la vía ordinaria de tal manera que hasta que se resuelva el proceso ordinario el vehículo debe estar detenido y ahí es cuando muchas veces los deudores que mañosamente pusieron el bien al otro prefieren pagar simplemente esta aclaración para que ustedes tengan presente como les decía cuando se embarguen y no tienen otra salida se pueden presentar muchas tercerías coayudantes es otro aspecto que se da a diario embarguen alguna propiedad una casa concretamente de la IVA no se van a rematar estaba la valor en 60 mil dólares la deuda era por 12 mil dólares y empezaron a llegar tercerías de 80 mil dólares 200 mil dólares 300 mil dólares 50 mil dólares 6 mil dólares no nos queda más que aceptar ese trámite para que después con el producto remate tratar de pagarles a todos entonces se remató la propiedad y dijeron bueno como existen varios terceros en la junta de acreedores de terceros acordaron que se pague el 1% sin tomar en cuenta el monto del capital que se reclama entonces de tal manera que al acreedor que siguió el juicio le tocó una mínima parte por remate y además que se remató pero que la plata regresó a la final a manos de la misma deudora perdón bien vamos sigamos con la fase cuando vamos a embargar recordarán un bien inmueble y embargamos solo uno de los cónyuges es el propietario embargamos el 50% y la cuota embargada designamos al copartícipe la cónyuge como depositario así dice la ley para que se haga cargo de la cota embargada cuando es el 50% cuando es los dos cónyuges deben es el total ahí no hay problema una vez practicado el embargo designamos este perito para que proceda al avalúo de ese bien un perito preferiblemente nosotros aplicamos una disposición que que tenemos que dice que el juez podrá designar perito único ya que queremos evitar tiempo que pasa si no me un perito de la parte actora y un perito de la parte demandada pues el perito de la parte actora me va a decir que esa casa vale 50 mil dólares posiblemente me dé un valor real de la propiedad y si no el valor real es más bajo lo que quieren es que se remate pero el perito de la demandada no va a decir que esa propiedad vale 50 mil dólares no va a decir que esa propiedad vale medio millón entonces voy a llegar a la conclusión de que ante esos informes contractuales designo un perito dirimente y estos dos peritajes y nombro perito dirimente que si me faculta la ley hacerlo de manera directa no es practicado el avalúo en firme sin observación se señalará de ir a por remate para que se posea el remate hay características muy especiales como por ejemplo deben publicarse tres carteles en los lugares más frecuentes donde se encuentra el inmueble en materia del objeto del remate y deben hacerse tres publicaciones mediando ocho días entre la una y la otra y ocho días al día del remate si no hay las publicaciones no hay la fijación de carteles no se puede llevar a cabo el remate las ofertas deben presentarse sobre las dos terceras partes del avalúo del remate vamos a suponer que el perito ha determinado que la propiedad vale 50 mil dólares multiplicamos por dos 100 y dividimos para 3 de tal manera que esa propiedad se remate en 33 mil y algo así la valuce en 50 las dos terceras partes es 33 y algo más sobre ahí empiezan a presentarse las ofertas sobre ese avalúo y las ofertas que cubran las dos terceras partes si es válida si es que no hay más que sucede si ponemos avalúo 50 mil dólares a una propiedad y no existen ofertas la ley en este caso dice que se hará un nuevo señalamiento sobre la base de la mitad o del 50% del avalúo es decir esa propiedad avalúada en 50 que las dos terceras partes es mínimo 33 y algo no hay ofertas se harán nuevos señalamientos con el 25% por 25 mil dólares que es el 50% sobre ahí empiezan porque se presume que si no se han presentado ofertas es porque está muy alto el avalúo y aquí viene un vacío legal que sucede si no hay ofertas en el segundo señalamiento sobre el 50% entonces los jueces con la misma deducción que si no hubieran ofertas en el primero que por eso se remata sobre el 50% esa misma decisión que nos hace presumir que está reavaluado ese bien hemos optado por practicar un reavalúo del bien para que sea se ha puesto un precio inferior y se presenten ofertas esto no lo dice en ninguna parte la ley no lo van a hallar de tal manera pero tampoco podemos por falta de ley que es un principio constitucional que usted lo demina ya no seguir ejecutando ya no seguir con la vía o fase de ejecución entonces tenemos que darle solución a este problema entonces que hacemos si no hay ofertas disponemos un reavalúo del bien y nuevamente publicamos por primera vez con el nuevo avalúo ya si le ha bajado de 50 a 20 mil dólares disponemos un nuevo primer señalamiento sobre las dos terceras partes de 20 mil dólares y así mismo sobre el 50% posteriormente hubo una codificación al procesal civil en el año 2005 pero también una resolución en los procesos coactivos donde nos cambiaron el horario para la recepción de las ofertas así que hay mucha gente que se remite solo al procesal civil ahí está que las ofertas se recibirán de 2 a 6 pero en las reformas que se dieron al proceso coactivo nos cambiaron la hora de presentar las ofertas y dice que se presentarán de 1 a 5 de la tarde ante el secretario acompañados del 10% de la oferta nos cambiaron en cuanto al horario pero el procedimiento seguimos igual las ofertas así mismo vimos que si no se publicaban los carteles no había Shabbat si las ofertas no se acompañan al 10% de su oferta tampoco se lleva a cabo Shabbat es una oferta no válida ya lo vamos a ver un poco más adelante el acreedor puede ofertar con la misma libertad que puede hacer cualquier otra persona y con una ventaja adicional si no hay tercerías puede presentar su oferta sin adjuntar el 10% de la misma porque está respaldada por la cantidad que debe cobrar en ese juicio es obvio no es cierto luego de calificar todas las ofertas se preferirán las de contado y no pueden ser 5 años las de plazo porque es usada esta parte de todas el juez al calificar para efectos del equivo el juez al calificar las ofertas debe hacer análisis de cada una de las presentadas por el lote de 50 mil dólares que están haciendo el ejemplo alguien puede ofrecer 60 otro ofrece 50 otro ofrece 40 otro ofrece 30 entonces debe hacer el análisis del juez de cada una preferirá las de contado como está ahí entonces se prefiere la que ofreció 60 en segundo lugar queda la que ofreció 50 porque en tercer lugar y así deben analizar todas ¿por qué? porque después de calificadas estas ofertas el juez da el término de 10 días para que el mejor postor adjunte el resto de su oferta ¿qué pasa si el de 60 mil que ganó en los 10 días no deposita el resto de la oferta? entonces produce lo que es la quiebra y se le adjudica a la segunda oferta preferente por eso es importante que el juez y es obligación del juez con responsabilidad administrativa que califique todas las ofertas que se han presentado porque de no hacer lo calificará sobre la primera ¿cómo se produce la quiebra del remate? ahí si se presenta un gran lío aquí también es algo facultativo dice se preferirán las de contado y no pueden exceder a 5 años cuando alguien ofrece a plazos no puede su oferta exceder de 5 años de lo que debe pagar pero yo si me he puesto a pensar lo siguiente vamos a suponer que hay un remate y alguien ofrece 20 mil de contado y la oferta a plazo es de 50 mil tenemos por un lado que se prefería más de contado pero también hay que ver cuál es la que además le beneficia al indubio pero demandado aquí hay un principio que hay que tomar en cuenta les pongo el ejemplo para que ustedes lo analicen oferta de 20 mil dólares y una oferta de 50 mil dólares a plazo ¿cuál la califican de preferente? de existir dos ofertas iguales el juez solo a esos dos si hay dos personas que ofrecieron 40 mil por el bien convocará después solamente a esos dos para hacer una puja solo entre los dos para adjudicar al que ofrezca más una vez calificadas ofertas dictará un auto de adjudicación al juez y adjudicará al bien al mejor postor y una vez adjudicado dispondrá que en 10 días deposite el resto de su oferta esto es un poco también que no me parece que esté bien porque antes de adjudicar le debiera exigir que pague pero que la ley dice primero se adjudicará después exigirá que deposite el 10% el que el total para completar su oferta decimos que no valdrá el remate o no valdrán las ofertas que no tengan el 10% de su oferta tampoco se las calificará que sea 5 años pero solo para inmuebles el remate de bienes muebles todas las ofertas deben ser recontadas no amerita posibilidad de ofrecer a plazo solo para inmuebles la ley permite ofrecer a plazo y tampoco se aceptarán las sociedades que no cubran las dos terceras partes de la valvo no es cierto ejecutoría de la autoadjudicación en 10 días se adjudicará en un supuesto que deposite el resto de la oferta si no se produce la quiebra del remate que eso ya vimos una vez que se producía el remate el abogado el demandado obviamente presentaba una serie de delegaciones con la finalidad de dejar sin efecto el remate ya producido y se avala el bien al deudor que es lo lógico por ello la corte nacional de justicia tuvo que dictar una resolución de carácter general y obligatorio que dice que el anudio del remate solo se puede dar por los tres aspectos específicos que están determinados en el mismo ordenamiento prosal civil que si se verifica en día feriado es distinto al señalado señaló el primero y se ha llevado a cabo el dos si no se hubiera publicado una que conste la cosa y el precio y aquí viene el ejemplo del caso que nos pasó se procedió al embargo de un vehículo se dispuso el remate pero en los avisos que si tenían los carteles estaban fijados y había ocho días entre la una y otra publicación y ocho días salió el remate pero en esas publicaciones había dos números del chasis que estaba mal entonces el abogado hacía la alegación de que en base a esto no está publicado la cosa que se va a rematar se declara el remate y efectivamente se declaró porque el vehículo no tenía las características número de motor y chasis que constaban en las publicaciones y si se hubieran admitido posturas antes de la una y después de las cinco de la tarde entonces cuando se producen esos tres aspectos muy concretos se puede declarar el remate por ningún otro aspecto pueden alegar lo que sea si no se encuadra dentro de estos no hay como declarar unidad del remate esto en cuanto al juicio ejecutivo y su fase de ejecución cierto ahora pasemos un poco más adelante y vamos a hablar del concurso de creadores concurso de creadores no es otra cosa que se la ha hecho cuando se han cedido bienes para no cumplir con las obligaciones que ha contraído entonces se pone yo soy demandado pero pongo mis bienes a nombre de otro para que no puedan caer en mis bienes entonces cuando hay esta sesión se presentan dos aspectos si es un particular estamos hablando de una insolvencia y cuando hablamos de un comerciante es quiebra recordarán que esta materia es mercantil y bancaria entonces esta es la diferencia entre insolvencia y quiebra si esa sesión para evitar el pago es por un particular insolvencia y si es por una comerciante hablamos de la quiebra a su vez la insolvencia puede ser fortuita culpable o fragulenta cuando hablamos de que es fortuita cuando hablamos de cas de fuerza mayor tenía una propiedad para responder por sus créditos pero vino de la de lo que sea alguna circunstancia ajena a su a su voluntad y se quedó sin esa propiedad no es cierto culpable cuando a través de una conducta imprudente o mal manejo de sus negocios ha caído en esta insolvencia y fraudulenta cuando hay actos maliciosos en perjuicio a los extradores cuando hablamos de una insolvencia fraudulenta que yo teniendo bienes pongo a nombre de otra persona para evitar que me caigan sobre esos bienes esto incluso amerita que haya un proceso penal donde se demuerde la fraudulencia de 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 la insolvencia puede llevar a un asunto penal y de hecho hay muchos procesos que han terminado con una pena privativa de la libertad el proceso de insolvencia asimismo debe cumplir los requisitos del 67 del proceso civil el juez sin el auto dispondrá la ocupación y depósito de los bienes de los libros y se publicará por la prensa el estado de presunción de insolvencia estamos hablando de presunción teniendo en cuenta nadie lo ha declarado insolvencia estamos presumiendo la insolvencia y se enviará al fiscal la copia del expediente para que determine qué tipo de insolvencia es fortuita o fraudulenta ¿no es cierto? cuando el proceso de insolvencia se ha logrado a través de la ocupación de bienes obtener algunos bienes que no pudieron ser objeto de embargo en el proceso ejecutivo acá el juez libros obras de arte puede disponer que sean vendidas al martillo para que con ese producto se vaya solucionando algunos créditos que tenga que tenga el demandado decimos que la insolvencia se da cuando no se pagan ni se dimita bienes cuando los bienes dimitidos estén en litigio fuera de la república y procesos hay dice dimito este bien que ese bien puede estar con una coactiva o puede estar con un embargo ordenado en otro proceso entonces tampoco merita ni sirve para que no se le siga la insolvencia o dimite bienes insuficientes para el pago estamos hablando de una de 80 mil dólares y dimite dos televisores el deudor podrá oponerse no sé entonces podrá oponerse a esa dimisión y impedir que se siga el acreedor se siga con la insolvencia ¿cómo se libra de la insolvencia el demandado? pagando pagando la deuda y aquí hay también una particularidad cuando es una persona natural podrá pagar parte una parte de esos bienes que tampoco lo dejen en la ruina ¿no es cierto? pero con la mayor cantidad de bienes que tenga pero un comerciante solo pagando la totalidad podrá ser rehabilitado como ya lo vamos a ver un poco más adelante al demandado se le dará ocho días para que haga un balance de sus activos y pasivos y si no lo hace se procederá a la designación de un síndico ¿a quién se puede nombrar síndico? a las personas el consejo de la judicatura es la persona así dice la reforma que es la que nombrará las personas que puedan intervenir como síndicos este síndico administrará los bienes del fallido ocupa su lugar yo soy el fallido maneja recibe correspondencia y todo hace los negocios recupera cartera paga otras obligaciones que que deba pagar de manera urgente o sea hace las veces de la persona que está en este estado de insolvencia debe llevar un inventario de activos y pasivos este síndico podrá ser removido cuando no cumpla cada validad la función para el que fue porque puede que haya distracción de ingresos malversación de fondos o sea los distraiga los destine a otra cosa ¿no es cierto? y este recibirá honorarios que son fijados por el juez la remuneración que recibe el síndico es el juez debe fijar sus honorarios de acuerdo a lo que esté administrado ¿no es cierto? porque no puede ser por varias razones un síndico de un comerciante que de una persona ¿no es cierto? siempre la actividad que lleva el comerciante va a ser un poco más activa que la la de la persona natural el proceso de en los procesos de insolvencia y en designación remoción de síndicos todas las providencias todas las resoluciones que adopta el juez son apelables pero solamente en el efecto devolutivo simplemente los recuerdo una apelación es el efecto devolutivo cuando pese a recursos se ejecuta y hay el efecto suspensivo se suspende lo resuelto por el juez por los efectos del recurso interpuesto recordarán ustedes por ejemplo en alimentos también es el efecto evolutivo paga así haya recurso pendiente pero ya paga la pensión fijada por el juez ese es el efecto evolutivo el efecto suspensivo en un divorcio no puede inscribirse la sentencia porque este recurso todavía hay un recurso debidamente interpuesto no es cierto bien hablamos de la rehabilitación para rehabilitarse debe pagar sus dedos y cesan las intervenciones sometidas al fallido será por un juez que dio la quiebra quien previamente publicará la petición la resolución se publicará en el registro oficial estos son los requisitos que debe tener para su detención como dije anteriormente la persona natural podrá pagar lo máximo que pueda pero el comerciante si debe pagar todo para poder ser rehabilitado quien rehabilita la autoridad competente para rehabilitarlo es el mismo juez donde se está tramitando la insolvencia y la quiebra es exactamente el mismo juez el que es el competente para para rehabilitarlo esta se publicará por la prensa y también en el registro oficial tenga en cuenta esto bien esto en cuanto al ordenamiento civil el juicio ejecutivo insolvencia y quiebra vamos adentrando a un poco a lo que es el código de comercio y antes de de hablar de algunas figuras especiales establecidas en el código de comercio si quiero mencionarles algunos conceptos básicos el código de comercio no es otra cosa que el cuerpo el cuerpo legal que regula la actividad de los comerciantes y actos que no sean de comerciantes regula actividades entre particulares por ejemplo están establecidas las normas para letra de cambio entre particulares no necesariamente entre comerciantes ahí dice los requisitos y una letra el tiempo de prescripción entonces también regula entre particulares no solamente regula la actividad de los comerciantes entonces hay normas que son aplicables para particulares esto es que deben tener en cuenta quienes son los comerciantes son los que tienen capacidad para contratar y hacen del comercio su producción habitual toda persona que tiene capacidad para contratar puede ejercer el comercio como su actividad principal y pasar a ser un comerciante quien debe matricularse llevar una contabilidad la correspondencia que son las principales cuestiones que debe hacer un comerciante matricularse para que esté legalmente habilitado llevar una contabilidad de activos y pasivos y la correspondencia las cartas que vamos a ver cuáles son así mismo en el código comercio hablo de la bolsa no es otra cosa que el sitio donde de reunión de los comerciantes entonces a veces dicen la bolsa la lonja y no no entendemos que es no es otra cosa que esto un sitio donde se reúnen los comerciantes para discutir aspectos de su actividad propia que son los corredores son los intermediarios en el negocio ustedes saben muy bien que corredores de bienes raíces ahora muy de es una actividad que está en pleno auge que son los martilladores son las personas encargadas de hacer la venta al mejor postor una venta directa que hacen los martilladores donde se reúnen y quien da más una puja verbal entonces cuando ustedes revisen el ordenamiento el código de comercio se van a encontrar con esto y a veces no entendemos ¿quiénes son martilladores? no podrán ser martilladores que no tienen capacidad para comerciar entonces en primer lugar un martillador para ser tal tiene que tener capacidad para comerciar no pueden ser las mujeres y menores aunque estén autorizadas para que sea el comercio es un poco discriminatorio esta disposición está ahí así mismo les pongo en su les dejo con la duda que constitucionalmente esta disposición no debería ir ¿no es cierto? estamos igual derechos hombres y mujeres ¿y qué sucederá cuando una mujer hace venta de bienes al martillo? le dejo para su inquietud no podrán tampoco los destituidos del cargo los miembros de la fuerza pública en servicio activo y los suspendidos de los derechos civiles o políticos cuando una persona es suspendida de los derechos civiles y políticos cuando ha sido sentenciada a reclusión cuando ha sido sentenciada una persona a prisión están latentes sus derechos pero si ha sido sentenciada por reclusión se suspenden sus derechos civiles y políticos yo estoy tomando en cuenta también para alguna vez se demandó alguien que estaba con una pena de reclusión y no había cómo citarlo por este aspecto que se suspenden sus derechos ¿qué debe hacer? debe ejecutar la venta exhibir los productos y publicar el boletín de los artículos las tres funciones principales que tiene un artillador hacer la venta ¿no es cierto? que es la actividad principal debe tener un almacén así lo llama la ley donde exhiba los productos que van a ser objeto de la subasta y debe publicar un boletín de todos los bienes que van a ser objeto de la subasta para el día terminado y los que todavía tienen en su poder para una posterior fecha entonces es el boletín que debe publicar la sesión no es otra cosa que el endoso la carta de puertos es un documento que acredita la existencia del contrato de transporte cuando ustedes lean dice ¿qué es la carta de puertos? ¿qué será? no es otra cosa es el documento que acredita la existencia del contrato no es el contrato de transporte es el documento que acredita la existencia del contrato de transporte bien pasemos a algo bastante importante y donde si me quiero quiero que ustedes pongan mucha atención y y donde si es del caso me voy a detener por algunos minutos la importante es de que esto de la letra de cambio deben dominarlo ustedes porque es muy importante debo contarles que mi calidad de juez he visto unas cosas de los abogados inimaginables para ustedes por eso si quisiera que tengan en claro varias cosas ¿qué es la letra de cambio? en primer lugar nosotros estamos acostumbrados a ver un formato ya establecido letra de cambio pero no solo eso es letra de cambio en un papel en una hoja ¿cómo puede ser una letra de cambio si no tengo una para comprar un formato? nosotros siempre nos regimos por ese formato o sea somos mecánicos que traigan una letra de cambio y decimos ¿qué es la letra? no en una hoja de papel como vamos a ver más adelante puede ser una letra de cambio que después la pueda demandar vía ejecutiva la letra de cambio el código de comercio en su artículo 410 dice que debe tener algunos requisitos formales y esenciales de la letra de cambio en algunos formales se puede prescindir ya vamos a ver pero los esenciales no se pueden prescindir la letra de cambio debe tener la denunición de letra debe decir con eso lo digo no con el formato sino en un jabón por decir letra de cambio y es válido la orden de pagar una cantidad determinada esta es la cantidad que nosotros debemos estar en claro que debe tener una letra ¿cuánto es el valor que se debe pagar? si existe diferencia entre el valor puesto en números y en letras prevalece la de letras ¿sí? ¿y esto por qué? porque los números son más fáciles fructibles de alteración ¿no es cierto? debe tener el nombre de librado ¿qué llamamos librado? no es otra cosa que el deudor el librador el acreedor estos conceptos deben ser muy ustedes han librado el deudor obligado librador acreedor deben tenerlos muy muy en cuenta vencimiento es otro éxito formal podemos hablar de la letra de cambio porque si una letra no tiene cuando es vencida hay la salvedad que dice que la letra es pagadera a la vista de tal manera que si una letra no tiene cuando es vencimiento si la puedo presentar hoy día para ser ejecutada porque se supone que es pagadera a la vista así por disposición de la misma ley debe encontrar el lugar donde va a hacerse el pago si no tiene esta dirección esta indicación así mismo es un éxito formal porque la misma ley dice que se tomará en cuenta el lugar donde va a hacerse el pago la dirección donde se ha puesto que habita el deudor que es dos casilleros uno donde debe hacerse el pago y otro donde porque uno si puede pactar un lugar distinto donde vive el deudor no es cierto yo vivo en Loja pero me comprometo a pagar la obligación y quito válido pero que pasa si yo vivo en Loja y no digo donde me comprometo a pagar la ley dice que se supone que me comprometido a pagar en el lugar de domicilio y por eso por la falta de este requisito si puedo ejecutar y demandar esa letra de cambio el nombre del librador el beneficiario la fecha y el lugar en que se gira la letra y la firma de la persona que emite aquí es importante les digo conmétanos a dudas varios sesores una persona contra una obligación le hace poner la huella porque no sabe firmar y este no es un requisito formal es un requisito de fondo porque la firma es una exigencia legal lo que yo les había dicho del vencimiento que no tenga que es pagar la vista de lugar donde va a hacerse el pago la misma disposición más abajo puede suplir pero la firma no está no está no está suplida por la huella de tal manera que las letras pagarés donde exista la huella no podrán ser demandadas ejecutivamente ni ya que no cumplen los requisitos de letra de cambio como tal como título ejecutivo hay una disposición del 4 días en adelante del código comercio dice que sobre las letras que es a la vista o a cierto de plazo de vista genera intereses en las letras de cambio donde no existe indicación no se podrá pactar intereses entonces siempre tienen que poner a 3 días plazo vista a 50 días plazo vista a un mes plazo vista y cuando hablamos de un mes hablamos de 30 días así dice mismo la ley en los formatos que tenemos de letra ya vienen algunos espacios a ser llenados y ahí también ese espacio dice pagará el interés de él cuando esté en blanco la ley dice pagará el 5% anual cuando le han puesto un interés por decir algo 20% superior al legal permitido el juez en la resolución debe bajar ese interés y mandar a pagar el interés legal no puede mandar a pagar ese interés usurero del 20% pactado cuando el interés legal esté por decir algo vigente al 8% pues dispondrá que pague la obligación más el interés legal vigente a la fecha de emisión de la letra salvo que se haya pactado otra cosa en la letra salvo que se haya pactado que los interés cochen desde el vencimiento pero el juez debe bajarle no puede mandar no puede permitir que se cobren intereses usureros pero que pasa cuando el interés pactado en la letra es inferior al legal si el legal estuvo al 8% y se ha pactado al 6% el juez debe por el principio indubio pro deudor mandar a pagar el pactado que es el que más de beneficio al deudor o sea el 6% solo cuando sea superior debe bajarle dijimos que ya valdrá la cifra escrita en letras una letra de cambio es un documento que puede ser endosado pero no puede ser endosado parcialmente debe ser endosado en su totalidad y no podrá ser endosado a una persona indeterminada sino el endoso debe estar direccionado de una persona determinada si una letra es de mil no puede ser endoso 500 al uno y 500 al otro el endoso debe ser total prescriben tres años aquí tomarán en cuenta algo en el ordenamiento civil dice que prescriben cinco años pero el código de comercio que es una ley especial para estos casos prevalece entonces prescriben tres años y tomarán en cuenta lo que dice el 479 no dice la acción ejecutiva todas todas las acciones que se deriven de la letra de cambio prescriben en tres años entonces alguien me preguntaba entonces que hago con una letra que tenga y que esté fuera de los tres años si todas las acciones prescribe entonces yo le decía porque no le demandan una obligación natural ya no en base a la letra sino a la letra como medio de prueba entonces me dijo como así yo no digo que en base a la letra maría me debe tres mil sino que digo maría me debe tres mil y la letra la presento como medio de prueba entonces de tal manera que estoy reclamando una obligación natural y ustedes saben que es una obligación natural que una vez cumplió el derecho es tenerlo pagado ¿cierto? ¿y qué tiempo tengo para esto? ahí si se van por la regla general de ordenamiento civil ¿no es cierto? entonces no le mandan en base a la letra sino a la letra como medio de prueba esto en cuanto a los requisitos de la letra de cambio ¿no es cierto? vamos a ver el pagaré que es otro documento que está que es que es a diario se lo ve y que son acciones que se ejecutan todos los días asimismo el pagaré no necesariamente debe tener un formato específico los bancos las cooperativas tienen sus diferentes modelos de pagarés no hay una no hay una norma establecida sino que tiene que tener los requisitos que vamos a puntualizar la dominación de tal que debe ser un pagaré y debe ser a la orden la promesa incondicional de pagar una determinada cantidad de dinero ¿no es cierto? debo y pagaré o sea debo, acepto mi obligación y pagaré de manera incondicional a cierto tiempo la cantidad determinada también el vencimiento en el pagaré debe estar el vencimiento pero es también una salvedad si no dice vencimiento dice que el pagaré puede ser pagadero a la vista además existe una disposición que está al último de la diapositiva que dice que en lo no previsto en el pagaré se regirán por las normas de la letra de cambio entonces en cuanto al endoso al vencimiento de la letra de cambio son aplicables las normas de la letra de cambio para el pagaré y si aquí también no indica en el pagaré en vencimiento se entiende que es pagadero a la vista el lugar donde debe hacerse el pago o la obligación así mismo si no hay esta indicación donde se suscribe el documento es donde me comprometo al pago debe ir a quien debe hacerse el pago la fecha y el lugar en que se suscribe y la firma del que emite el documento como digo así mismo son no aplicables y aquí también se le aplica a las normas de la letra de cambio es que la firma no puede ser suplido tampoco se aceptan pagarés en los que falte la letra de cambio el pagaré es endosable sí aquí hay una un aspecto característico diferente a la letra de cambio el pagaré puede contener vencimientos sucesivos y de hecho muchas entidades financieras lo hacen así la letra de cambio en cambio no ella subsiste por sí sola como tal por la totalidad no existen vencimientos en cambio el pagaré sí el pagaré puede ser una cantidad que tenga vencimientos mensuales no es cierto me olvidaba de ese particular otro documento que que es de los más nombrados como títulos ejecutivos es el cheque el cheque también necesita tener algunas características especiales como la denominación de cheque inserte en el texto mixto el documento expresado en el idioma empleado para su redacción el mandato puro y simple pagar una suma determinada de dinero mandato puro no es una el cheque no se lo puedes suscribir como garantía no es documento de garantía el cheque es un documento de pago y existe sanción para quien emita cheques como garantía o cheques posfechados o posdatados de tal manera que el cheque es un documento de pago el mandato puro y simple de pagar una suma determinada el nombre de quien debe pagar la indicación del lugar del pago y la indicación de la fecha del lugar de la emisión del cheque y la firma del que expide el cheque estos son cheques formales que debe tener un cheque formales y esenciales de tal manera que el banco al faltar un marzo no podría no podría pagar en el cheque no se puede pactar intereses porque ya dijimos no es un documento de crédito un documento de pago quien se obliga es el que firma es la persona que en caso de no existir fondos o a veces circunstancias no sepa es la persona la que firma el cheque la que se obliga así mismo no hay un endoso parcial del cheque el endoso puede ser total ya está por el monto que reguló la junta nosotros decimos que tenemos 20 días para el pago de los cheques girados en el ecuador y 90 días de los en el exterior a ver aquí quiero aclarar una cosa yo tengo 20 días para hacerlo protestar en el ecuador cuando ves girar en el ecuador 90 del girar en el extranjero pero para que después si me sirva como título ejecutivo más no para que o sea debida del cheque como tal porque si yo lo presento al cheque girado en el ecuador al 28 días y tiene fondos el banco me lo paga y si yo lo presento al 28 días y no tiene fondos igual el banco me lo protesta pero ya no tengo ya pierde un requisito esencial para ser considerado como título ejecutivo porque debe ser protestado en los 20 días y protestado por insuficiencia de fondos porque si es protestado por cuenta cerrada caería ya en una acción verbal sumaria que está contemplada en otra sección de los juicios entonces un cheque para que construya título ejecutivo debe ser protestado entre los 20 días y por insuficiencia de fondos si es protestado dentro de los 20 días pero por cuenta cerrada es verbal sumaria si es protestado por insuficiencia de fondos pero fuera de los 20 días ya no tengo la acción ejecutiva tengo cualquier otra acción pero ya no tengo la acción ejecutiva y ya vimos al inicio cuáles son los beneficios de tener una acción ejecutiva ni la muerte ni la incapacidad posterior al giro del cheque anula mi pago en este rato me giró un cheque a alguien para que lo cobre y fallece yo voy y tengo el teléfono y el banco me lo paga si decimos que existe el 10% de la multa para el cheque posfechado para el girador y el 20% para el beneficiario estas son las sanciones porque el cheque no es un documento de crédito el cheque es un documento de pago y no puede aceptarse un cheque posfechado o posdatado cuando decimos que es un cheque cruzado y ahí mismo la disposición es cuando se pone dos líneas paralelas al filo del documento ustedes saben que el cheque solo puede ser depositado no puede ser pagado eso es para que después se gira un cheque por un monto superior al que se tiene la cuenta porque es obligación del cuenta correntista saber el monto que tiene en su cuenta para girar los cheques pero se gira un monto superior entonces cruza el cheque para que sea depositado y él tener la oportunidad de completar lo que le falta para cubrir ese cheque no es cierto existe el cheque certificado también que es un cheque que el el gerente del banco la persona encargada garantiza la existencia de ese fondo y ese cheque ya certificado no puede ser anulado ni puede ser revocado si a mí me pagan con un cheque certificado es como tener dinero en efectivo las acciones prescriben seis meses desde que venció el plazo de la presentación y puede ser pagado 13 meses después de la emisión esto es lo que les decía un cheque no lo presento en los 20 días lo presento después de dos meses existen los fondos me los paga por eso pueden ser pagados 13 meses después de la emisión si ya no son pagados ahí si ya tengo que necesariamente recurrir el banco no me lo puede pagar y tengo que recurrir a las acciones legales en los cheques llamamos cuenta correntista no es cierto y el cuenta correntista tiene puede ser también con el banco dos aspectos existe el sobregiro contratado y el sobregiro ocasional el sobregiro ocasional es cuando el cuenta correntista gira un cheque pero que no tiene lo suficiente cantidad para cubrirlo el cheque oficiosamente le completa para que ese cheque sea pagado no sea protestado y no perjudicarlo porque cada cheque protestado tiene una sanción también entonces es un sobregiro ocasional que que la ley ha permitido y existe el sobregiro contratado cuando el cuenta correntista al momento de aperturar su cuenta suscribe un contrato de sobregiro y se me cobra el capital que los intereses que sobre el capital que sobre el monto sobregirado se me ha efectuado bien vamos a pasar un poco más ligero porque nos falta algunos temas por evacuar vamos a hablar en este momento de la prenda los exitos para que existe una prenda que debe celebrarse por escrito debe tener condiciones del crédito cantidad interés plazo y la especificidad en prenda si la prenda puede ser ordinaria especial y de comercio y agrícola industrial cuando hablamos que beneficio tiene la prenda que es un crédito privilegiado si la persona en caso de existir 50 acreedores el acreedor prendario tiene preferencia sobre el crédito pero siempre cuando se remate el objeto material la prenda si se remate el objeto material la prenda este tiene crédito privilegiado pero si se remate otro bien que no es el prendario no tiene crédito privilegiado tiene un crédito igual que los otros no se vayan a confundir eso solo cuando es sobre la prenda tiene crédito privilegiado cualquier pacto de apropiarse o de disponer de la prenda en beneficio del acreedor prendario se la entiende nula o no válida la prenda especial de comercio solo puede darse a favor de un solo a favor de un comerciante matricular sobre los artículos que se venden es la característica de la prenda especial de comercio debe inscribirse en el registro mercantil obviamente y y el acreedor tiene el derecho de pedir que cada vez que él lo requiera se le exhiba la prenda y de no hacerlo podrá anticipar el vencimiento de la fecha de pago del valor dado en prenda por la falta de exhibición de este documento de los bienes dados en prenda la prenda especial de comercio la prenda agrícola en cambio se la puede hacer sobre los animales aumentos frutos pendientes cocharos productos forestales maquinaria agricultura si esto en cuanto a la prenda agrícola esto es la diferencia la prenda como tal es grabar bienes pero la diferencia entre la especial de comercio la agrícola y la industrial es sobre esos bienes que se va a dar no podemos hablar por ejemplo de una prenda agrícola de la maquinada industrial no es cierto o de una prenda agrícola de los productos que expenden comerciantes entonces hay que saber cuando es una prenda especial de comercio cuando es una prenda agrícola y cuando es una prenda industrial entonces con la prenda agrícola tenemos los animales aumentos los productos pendientes y cosechados los productos forestales la maquinaria y en la industrial tenemos la máquina industrial las instalaciones de protección industrial los ramíes de utensilios industriales animales destinados al servicio de la industria y los productos transportados industrialmente bien nosotros tenemos pues de las franquías las patentes y las marcas que esos ya van a ser objeto de de más adelante bien yo creo que le daos un resumen de lo principal de esta materia existen muchos temas que se quedan pendientes en este en este corto tiempo es imposible abarcar todos pero he tratado a darles lo que más les va a servir en la vida práctica existen otras cosas que están previstas en el ordenamiento civil en el código de comercio pero considero a mi modesto criterio que no les va a servir y por eso no las he tomado en cuenta pero en todo caso si ustedes consideran que existe algún aspecto que yo deba aclararles profundizarles por favor estoy a su orden señores estudiantes les agradezco por haberme soportado estos minutos vuelvo a reiterar mi felicitación el derecho es constante ustedes y nosotros tenemos que cotidianamente estarnos superando el derecho avanza a la par de la ciencia no podemos sacarnos atrás de la ciencia y por eso debemos cada día estarnos preparando más nuevamente mis felicitaciones y sigan